¿También, eh? A ver... ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Y si no, no, no! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! La costadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Una, dos Unas, mines y tu boya Este día voy a borrar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!